Buenas tardes, Mauricio, ya puede, ya, ya está activo. Ok, bueno, ya empezamos, bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, es un gusto estar con ustedes hoy, este día tan especial, me da mucho gusto compartir y estar este día aquí en esta sala, mi nombre es Mauricio Girón, soy de Santa Ana, El Salvador, y pues ya tengo veintiún años de estar en esta compañía, impresionante, todos los momentos que estamos viviendo, y vamos a tener, pues una notición, bueno, ya muchos lo escucharon, y hoy vamos a tratar de, tenemos una invitada especial que nos va a compartir ahora, este, cómo aprovechar esta gran noticia que nos dio a Mauri, ¿verdad?, para estas gentes nuevas, afiliados nuevos que se puedan inscribir al viaje de Egipto, pero para, antes de esto, pues me gustaría comentarles y compartirles, yo ya tengo, les decía, veintiún años de estar en la compañía, yo entré en esta empresa buscando una oportunidad de cómo generar ingresos, yo en ese momento que ingresé, gracias, gracias a la invitación que me hizo un primo, yo cada día lo bendigo, porque digo, si esta persona no se hubiera acordado de mí, no sé qué sería de mi familia en este momento, yo estaba pasando una situación muy difícil en aquel entonces, con problemas económicos muy fuertes, con unas deudas increíbles, yo debía muchísimo dinero, estaba metido en problemas con tarjetas de crédito, con bancos, y con préstamos personales, yo debía, en ese momento, cuando yo dejé de sumar, debía más de cien mil dólares, imagínense, hace veintiún años, y pues había caído en una fuerte depresión, tenía problemas serios, emocionales, y también problemas en la familia, era un cabo en mi vida, pero gracias a Dios, y gracias a que me di la oportunidad, de conocer esta empresa, de escuchar todo lo que me presentaron, yo decido ingresar con muchas dificultades, como muchas personas empiezan, yo no tenía para comprar, pero ni siquiera el kit, no tenía ni un dólar en mi bolsillo, tuve que ingeniármela para poder conseguir para el kit, pero al final de todo, decido ingresar, y después de tres visitas que mi patrocinador me hizo, pues, arranqué en Only Life, y le quiero decir de que fue la decisión quizás, una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, haber, haber ingresado a esta compañía, no me imaginé todo lo que me iba a pasar, sabía, me platicaron, escuché testimonios de gente que estaba teniendo resultados, pero uno a veces no se lo imagina en su vida, yo sabía que me podía ayudar, sabía que podía hacer el intento de salir adelante a través de la venta de productos, me platicaron pues, cómo podía ganar dinero de esa forma, lo empecé a hacer, y por supuesto, en los primeros tres, cuatro días, yo ya tenía ciento ochenta dólares de ganancia, ya había alcanzado el cuarenta por ciento, y me empecé a calificar a un bono, que era el bono novato, gracias a Dios me lo gané, y en los primeros dos meses me gané lo que hoy conocemos como el bono emprende, me lo gané, imagínense entrar a la empresa, y a los dos meses de haber ingresado, estar viajando a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde está nuestra planta y donde está toda la empresa matriz, y conocer de primera mano a Jorge Vergara, para mí fue algo muy impactante, escuchar su filosofía de lo que él estaba fundando y estaba haciendo, y lo que iba a ocurrir con todas las personas, y nos dedicábamos a eso, a mí me impactó muchísimo, sinceramente, yo me identifiqué con esta filosofía, venía muy emocionado, y cuando vine a El Salvador de regreso, pues empecé a echarle ganas, por supuesto, me topé con muchos problemas, con muchas situaciones en el camino, pero eso no fue obstáculo para poder salir adelante, a lo largo de estos veintiún años, he tenido que saltar muchísimos, no se imaginan la cantidad de obstáculos que he tenido que saltar, pero lo importante en todo esto es que cuando uno quiere, y tiene el deseo ardiente, como decía Jorge Vergara, cuando uno tiene el deseo ardiente de querer lograr algo, la verdad que se consigue, yo soy muestra de eso, he saltado muchísimos obstáculos y lo he logrado, y bendito sea Dios, nuestra vida empezó a cambiar, logré pagar todo lo que debía, al final, lo que terminé pagando fueron más de 300 mil dólares en cuentas a diferentes bancos, a instituciones y personas, y todo salió de este producto que tenemos acá, esto es una, la verdad, una verdad maravilla, yo vivo cada día enamorado de nuestra empresa, de lo que hace, de lo que tenemos en nuestras manos, esto es oro molido, en serio lo que tenemos, me siento muy emocionado, ser parte de esta filosofía de vida, y a eso los estamos invitando hoy, ustedes que se han conectado, y que están aquí con un propósito muy claro de querer saber cómo le hago, cómo le hago para ganarme ese, 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 ese incentivo que han puesto ahorita, y saber cómo, cómo poder transmitirlo a nuestra red, o a nuestros nuevos afiliados, así que, esa es parte de mi historia, les quiero contar de que, pues hoy, bendito sea Dios, aparte de eso, he logrado muchísimas cosas materiales en los últimos dos años, yo no tenía casa, no tenía en qué, en qué dormir, y, y últimamente me he comprado dos casas, me he comprado un carro, me compro ropa, me compro lo que quiero, gracias a los ingresos de Unilay, que superan más de los 20 mil dólares mensuales, y eso te cambia la vida, y eso le puede pasar a ustedes aprovechando, aprovechando una gran herramienta, como la que nos acaban de poner ahora. Yo lo que he hecho durante todo este tiempo, es aprovechar las herramientas que Unilay nos pone, ya Unilay nos pone todito, todito nos pavimenta la cancha para que nosotros nada más lleguemos a jugar y a meter el gol. La verdad que nos pone toditos esas herramientas que necesitamos para hacerlo, y parte de lo que vamos a platicar es esto, y pues yo tengo la dicha también de tener a una empresaria que es como mi cuarto nivel, ella se llama Jocelyn Celeste, de la ciudad de Guatemala, que la conocí hace algún tiempo, y que tengo mucha admiración por todo lo que ha logrado hasta este día, una chica que tiene un entusiasmo, tiene este, esa, esa chispa de querer salir adelante, pero no solamente con ella, sino que lo transmite a su equipo, que es algo que, que, que a mí me gusta mucho de ella, porque se ve la pasión que le pone este trabajo, y ella es precisamente una de las personas que se benefició con el viaje a París cuando pusieron exactamente lo mismo que acaba de hacer a Mauri ahorita. Así que yo le quiero dar la bienvenida, por favor, este, que recibamos a Jocelyn Celeste de Guatemala, que la tenemos aquí, y que es un placer, de vera, enorme, compartir pantalla y compartir escenario ahorita con ella a través de, de esta pantalla, de esta forma virtual. Así que, Jocelyn, bienvenida, 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 de vera, muchísimas gracias por ser parte de Unilive, por llevar ese entusiasmo en la sangre, verdad, y por, por lograr todo lo que está logrando. Así que platíquenos un poco quién es, quién es Jocelyn Celeste. Hola, Mauricio, qué tal, buenas tardes, y hola, familia morada, bienvenidos a este Zoom. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes en esta tarde, y sobre todo, pues, los resultados, ¿verdad? Y pues, les voy a contar un poquito acerca de mi proceso, y de cómo fue que, de verdad, aproveché esta oportunidad para crecer acá en OmniLife. Yo ingresé en finales de, de noviembre, principios de diciembre del dos mil diecinueve, a esta empresa, tengo prácticamente dos años, seis meses de, de formar parte, y, y pues, ingresé, por, por consumo, porque vi que los productos eran, eh, buenos, porque en realidad jamás había escuchado esta marca, jamás había escuchado de un maquillaje, y de todos los beneficios que estos productos tenían. Y pues, me dedicaba a todo lo de las uñas acrílicas, yo tenía un, un pequeño salón, y, y pues, empecé así, ¿verdad? Eh, creyendo que este negocio era pequeñito, creyendo que podía vender, eh, cualquier otra cosa, eh, o vender un biocross, o vender un donchevita, o vender un maquillaje, o sea, un ingreso extra, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando queremos, eh, promocionar para que las personas se afilian, genera ingresos extras. Pues así, yo dije, bueno, puedo generar un, mi dinerito extra, sin darme cuenta que de verdad, eh, aquí había más dinero del que me habían dicho, como, como dice Zaidiel, y, y pues, empecé a, a trabajar OmniLife, y cuando me, eh, ingresan a un grupo, y veo que todo mundo premiaba, y que todo era alegría, todo era felicidad, pero sobre todo, algo que a mí me impresionó, fue el estilo de vida que tenía la gente que estaba en OmniLife, y ese es el punto que quiero llegar el día de hoy. Yo sé que hay personas que, que obviamente, pues, están ingresando, que tienen muy pocos afiliados, que todavía no creen en esta abundancia, todavía no creen en este negocio, y pues, empecé a darme cuenta de, de, de esa parte, de que acá en OmniLife, lo, las personas se daban otro estilo de vida, como decía Mauricio, eh, tiene dinero para poder gastarlo, eh, para comprarse la casa que quiera, el carro que quiera, no el que le toque o el para el que le alcance, sino el que quiera, y pues eso fue lo que a mí me emocionó, lo que de verdad a mí me movió, y yo, y yo dije, yo quiero ese estilo de vida, pero algo que también me impresionó fueron los viajes, y vean cómo, cómo un deseo ardiente y un sueño es el que nos hace, eh, abrir los ojos y decir, bomba, aquí en este negocio puedo lograr todo, todo, todo lo que se me ocurra, todo lo que me pase por la mente, ¿verdad? Y pues entonces, eh, vi que una persona de, de, en mi línea ascendente, pues se iba a muchos viajes, y se iba a muchos viajes, y le vi una foto de Dubái, entonces, eh, veo que, que pues estaba en Dubái, yo dije, Dios mío, cuánto set de uñas tendría que aplicar yo para, para poder irme a un viaje a Dubái, y pues dije, nunca, ¿verdad? Nunca voy a poder lograrlo, y pues empecé a trabajar, cae la pandemia, y vean algo importante, que no podíamos, como, como ese contacto físico, no, no lo teníamos en ese momento, porque, porque pues en marzo nos cae la pandemia, y, y no podíamos hacer tiparis, ni hacer juntas de oportunidad, ni mucho menos esos eventos grandísimos que, que Omnilife hace, ¿verdad? Entonces no podíamos como contagiarnos tanto, solo vía Zoom, y pues si uno era nuevo, tampoco era como que muy buena la conexión ahí, porque uno pues dudaba, pero aún así, cuando yo vi este viaje que lanzaron, esta calificación extraordinaria a París, yo dije, eh, de verdad, creo que, que, que puedo hacerlo, y vean algo importante, cuando yo me entero de este, de este Zoom, faltaban cinco días para el cierre, vean ustedes, tenemos más de veinte días prácticamente para trabajar este viaje, yo me entero de la calificación extraordinaria de París, un veinticinco de junio del dos mil veinte, porque prácticamente por estas fechas fue que lanzaron igual la calificación, y yo no tenía quince mil puntos de grupo, que eso es lo que, lo que están pidiendo, que ya pues Mauricio en un ratito les va a compartir todos los, lo que necesitan ustedes para calificar, y decía mínimo quince mil puntos de grupo y dos mil quinientos puntos personales, y faltaban cinco días para el cierre de mes, y de verdad yo dije, bueno, lo voy a hacer, y empecé a ver de dónde sacaba puntos, empecé a ofrecerle a todos mis conocidos, y vean cómo me movió ese sueño y ese deseo ardiente, porque que ese momento cuando yo vi esta calificación, y vi en un zoom, así como este en el que ustedes están todo lo que incluía, yo en ese momento cerré mis ojos y me visualicé en París, de verdad, aunque no tenía los quince mil puntos de grupo, tenía en ese momento cinco personas afiliadas, vean, porque tenía seis meses de estar en la empresa y todavía no se había desarrollado todo eso, y en ese momento pues empecé a trabajar, y empecé a trabajar, y algo curioso, verdad, que les voy a compartir un tip, que empecé a mandarles mensajitos a todos mis contactos, a todos mis clientes de uñas, mis amigos, mis familiares, y les puse una foto de París, y un texto, y lo reenvié en lista de difusión, y les y les coloqué que con la ayuda de un producto que me compraran, o que me refirieran clientes me iban a ayudar a irme a París. Muchos se rieron, otros no me creyeron, me dejaron en visto, y otros me compraron por compromiso, solo por salir del pasto, pero aún así empecé a mover, a mover y afiliar, porque hay algo bien importante en todo esto, tú tienes que tener un deseo ardiente, y tener un sueño, pero ese sueño tiene que estar acompañado de la acción, porque si tú no tienes acción, tú te quedas ahí donde mismo, y dices, no, pues, no sucedió, pero de verdad, haz que las cosas sucedan, y yo me repetía todo eso, todo eso, todos los días, y vean que de verdad, es impresionante, y este viaje me lo gocé tantísimo, porque agregándole que yo tenía un problemita de depresión cuando estaba en este viaje, y yo todos los días me levantaba a trabajar y a vender producto, y decía, no es lo mismo llorar en mi cama que llorar en París, no es lo mismo llorar en mi cama que llorar en París, y me lo repetía, vean esto, me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía, y así fue como en cinco días, yo logré acumular 17 mil puntos de grupo, yo de verdad, terminó el mes, y yo dije, Dios mío, no sé de dónde salieron los puntos y las afiliaciones, pero me moví como ustedes no tienen una idea. Seguimos avanzando en la calificación, para no cansarles, cuando yo termino la calificación de París, tenía más de 50 mil puntos de grupo en esa calculadora, de verdad, fue algo impresionante, agregando que el viaje a mí me sirvió como un motor, como algo que me dijo, bueno, aquí te vas, y te agarrás de esto, porque vean esto, yo estaba en Plata Premier, y eso me llevó al Plata Elite, el siguiente mes, Plata Supreme, el siguiente mes, y el siguiente mes llegué a Oro Premier, ya de verdad, tenía un súper crecimiento, había subido de nivel, y pues ya los resultados del viaje, dije, bueno, hice lo que pude, si no lo gano, pues ya hice lo que tenía que hacer, di todo lo que tenía para dar, y pues vean, verdad, luego la premiación que a Mauri nos hizo en El Salvador, y de verdad, este viaje me me movió, y me movió tantísimo, tantísimo, y ahorita me lo gocé tanto, y de verdad, en París juré que volvería, porque de verdad me encantó, y por consecuencia de todo esto, y de esta emoción que siempre les comparto, empecé a hacer que mi organización creciera, y hacer que ellos creyeran que podían, porque tenemos mucha gente talentosa, estamos rodeados de gente talentosa, lo que pasa es que no se la creen, esa es la diferencia, y creemos ahorita, ahorita yo sé que muchos, muchos de los que están en este Zoom, se creen, se sienten así de pequeñitos, y dicen, no hombre, es que quince mil puntos, ¿de dónde me los voy a sacar? Y no se inscriben por miedo, y porque no se la creen, y pues créansela, porque si yo pude, y sesenta personas más del continente Omnilife pudo, pues cómo no van a poder ustedes, así que de verdad, inscríbanse a esta calificación, que este viaje va a estar extraordinario, lleno de tantas, de tantas bondades, y sobre todo porque un viaje les va a abrir la mente, y se van a dar cuenta que ustedes aquí tienen un negocio redondo donde tienen salud, tienen dinero, llevan salud a más personas, y todavía de regalado viajan, o sea, de verdad es un negocio redondo, y pues entonces empezamos a trabajar, y a enseñarle a mi gente que es, que podían, y que podían, y que podían hacerlo, y pues de verdad, todos los meses, nos esforzamos mucho en el seguimiento de las personas, para sacar lugares de bonos novatos, para sacar lugares de bonos bronce supreme, y del viaje emprende también, es más, ahorita el 23 de junio, al día morado, tenemos cuatro personas de la organización que van a ese viaje, y de verdad es, es impresionante, como, como un sueño, como el que viera mi gente, que yo lo había podido hacer, y que vieran que a Mauri Vergara me premió en un escenario en el Salvador, y va a darle un giro a mi negocio extraordinario, de verdad, y creo que eso es algo fundamental, porque ustedes tienen que vivirlo, y tienen que soñar, pero soñar, soñar en grande, en que de verdad, ustedes vean que esto sí es real, y que sí lo pueden lograr, cuando estábamos en Dubái, porque por consecuencia, yo me metí a todos los viajes de la emoción, luego terminó París, los tres meses de París, me metí a la calificación de Guadalajara, y califique doble con mi mamá, luego pues me metí a Dubái, nos fuimos a Dubái, y pues ahorita me volví a ir a México, y voy a Egipto doble con mi hijo, y de verdad esto es impresionante, yo digo, no me puedo quedar en ni un solo viaje, y cuando estábamos en Dubái, y Mauricio nos comentaba que se había comprado dos casas, y dos carros del año, y yo decía, wow, o sea, de verdad, mi admiración, y solo pensaba en ese momento, eso me va a pasar, y eso me va a pasar, y eso me lo repito todo el tiempo, y luego cuando vamos a México, y veo en ese mural, y dices, hay bien Meléndez, y Marta de Meléndez, que estaban en el club de millonarios de OmniLife, y yo dije, no hombre, esto me va a pasar, y me lo sigo repitiendo todos los días, y por eso comparto con mucha emoción, y sobre todo con mucho corazón, porque este negocio es mucho de corazón, ¿verdad? Entonces, pues, es parte de lo que les he podido contar, y aparte que Marta ayer me da una sorpresa extraordinaria, porque era algo que yo no sabía, y pues de la calificación de los 60 lugares que dio OmniLife para París, yo estoy en el top número 3 del mejor cheque, o sea, de los mejores cheques, y del mejor seguimiento en la organización, y de verdad, de verdad, que yo brincaba en un pie con ese resultado, porque no lo imaginaba, y no lo sabía, y de verdad, cuando uno deja de perseguir el dinero, es cuando más llega, inclusive ahorita fue el cierre, y en los grupos ya está la calculadora, a mí hasta se me olvidó revisar el cheque para ver cuánto había sacado este mes, o sea, es tanta mi emoción, y tanto lo que tengo que compartir, que que de verdad se me se me olvidó revisar cuánto había sacado, yo dije no, eso está, eso está de más, lo que importa es que mi gente esté ganando dinero, se esté ganando los viajes, y pues vean ahorita va gente de mi organización a Egipto, algunas se están calificando a Veracruz, y pues como les digo, este mes van a México cuatro personas, y agregando que estamos trabajando en más producción, y lo que Mauricio decía es la emoción también, que él se ganó el primer viaje, y cómo, y los primeros bonos, y eso se repite, porque de verdad se repite, yo desde que entré a la empresa yo dije, si este, si me van a dar dinero por vender este producto, pues entonces lo vendo con más intensidad, porque yo dinero es lo que necesito, verdad, entonces empezamos a trabajar, y también me he ganado todos los bonos, agregando que el bono más grande fue el del año pasado, del Más Producción de Oro Premier, y vean cómo, cómo se repite, ahorita tengo a toda la organización trabajando los Más Producción para Plata Suprim, y pues qué más les puedo contar, Mauricio, creo que, que tengo tanto para compartir que ya no sé ni qué decirles, ¿verdad? No, la verdad que, mire, es una gran emoción, chicos, todos los que están conectados, siéntanlo, bueno, estoy recibiendo mensajes ahorita de aquí, de personas que me están diciendo, qué increíble esa chica, la verdad, este, qué actitud, qué emocionante, oigan, qué impresionante, cómo lo está haciendo, tengo mensajes aquí de gente que está conectada, más las que están comentando ahí, la verdad, Jocelyn, eso es parte del éxito, y eso es lo que, lo que nosotros predicamos dentro de Unilife, esa actitud, esa emoción de lo que estamos viviendo, por tomar las oportunidades, por tomar esas herramientas que Unilife nos pone, y es algo impresionante, me impresiona escuchar el dato que usted dice, de que faltaban solamente cinco días para cerrar el mes, cuando usted calificó el primer mes, y nos comenta que en ese momento usted era Plata Premio, o sea que tenía cuatro mil puntos de red, y de cuatro mil puntos de red, usted pasó a cincuenta mil puntos al final de los tres meses, sí, o sea, el crecimiento fue un crecimiento bestial, la verdad, cuarenta y cinco mil puntos en dos meses, cinco días, porque si faltaban cinco días para cerrar, sí, quiere decir que en dos meses, cinco días, usted incrementó su punto de red en cuarenta y cinco mil puntos, sí, o sea, es impresionante, la verdad, este, me da mucha emoción, y eso es lo que lo que ha logrado Jocelyn, pues subir también lo que le trajo como consecuencia haber tomado este reto, es todo ese crecimiento, de Plata Premier a Plata Elita, Plata Supreme, y luego a a llegar a Oro Premier, y con un ingreso arriba de tres mil dólares mensuales en cheque, más lo que hace de menudeo, es lo que ha dejado eso, pero como dice bien Jocelyn, aunque el dinero es muy importante en la vida de uno, en Only Life, es lo que vivimos, no nos dedicamos a perseguir el dinero, sino que ha perseguido el resultado, y como consecuencia de perseguir ese, de perseguir ese resultado, obtenemos, obtenemos ese famoso cheque que, que nos llega, o ese famoso depósito que nos llega, imagínense qué maravilla chicos y chicas, este, esto, y, y, y yo lo comparo, les quiero contar una anécdota, les quiero contar una anécdota de lo que nosotros somos en Only Life, a diferencia de otras empresas, hoy que estuvimos de gira, una semana que, que Saigiel y Martita vinieron a El Salvador y Guatemala, estuvimos de gira, y yo tenía un deseo porque toda la vida que veníamos era puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, y, 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 y reservé en, en un, en un hotel de playa, nos fuimos el fin de semana, después de toda una semana, y quiero decirles que en ese hotel estaba una empresa, yo no sabía, estaba una empresa, este, con un grupo de, 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 de su, de sus, de su gente, y, y tenían el, el logo y todo en entrada, y nosotros llegamos, y digo, guau, bueno, ni modo, nos tocó con ellos, y nosotros solamente éramos siete personas, mis tres hijas, mi esposa, Marta, Saigiel y yo, sí, pero nosotros no nos bajábamos nuestros productos, yo andaba, llegaba a comer con mis productos, y ellos no, quizás de pena, en la siguiente, de mañana estaban ellas con sus productos, pero lo que les quiero contar, es que siete personas hacíamos más bulla en el hotel, que como, no sé si eran cincuenta personas las que andaban ellos, de una empresa a la cual pertenecí yo, y perteneció Jorge Vergara, y ahí, ahí su imaginación, sí, que huele, pero hacíamos más bulla, era más la emoción nuestra, que cincuenta personas, es más, hasta ellos nos estaban grabando de todo el relajo que nosotros estábamos haciendo, y la actitud que cargábamos, la energía que teníamos, ¿por qué? Porque nosotros vivimos cada momento en Unilife, lo que hacemos a través del uso de nuestros productos, a través de esta filosofía que Unilife nos da, así que este, la verdad que me da mucho gusto escucharla, este, Jocelyn, con esa emoción, y ahí, eso es una muestra clara del resultado que usted está teniendo, porque se siente, se siente esa vibra, se siente esa emoción, y eso es lo que somos en Unilife, cuando usted transmite eso a su gente, y esto les queda como ejemplo a toda la gente que está en esta, en esta pantalla, que es lo que tenemos que vivir, transmitir con sinceridad, transmitir con congruencia, esto a la gente y va a lograr todo. Entonces, ¿cómo funciona esto? No sé si si quiere aportar algo más, es ya yo se lo digo. Pues, solo motivarlos, ¿verdad? A que sigan, y que no desmayen, que se metan a esta, a esta calificación, que de verdad les va a cambiar su vida, y de verdad, lo peor que les puede pasar es que en noviembre anden disfrutando subidos en un camello, porque negocio, crecimiento, y cheque, seguro lo van a terminar. Es una maravilla, es una maravilla, yo ya estuve en Egipto, fuimos en un crucero a Egipto, vivimos momentos impresionantes, estar frente a esas tres, tres pirámides, que tanto, bueno, yo la miraba solamente en los libros de, de, de historia, sí, y ver la esfinge de Egipto, estar cerquita de ahí, estar en esa tierra, es otro, es otro, es otra cosa, vivir ese momento, por supuesto, que el viaje te abre la mente, es como la cereza del pastel de todo lo que te va a venir detrás de eso, ¿verdad? Pero es una maravilla, yo recuerdo, nos subimos a los camellos, recuerdo una anécdota de un empresario de Guatemala, es un pastor que se llama Don Abiesel, y él le habían metido miedo que, que si se subía al camello y lo metían a unos, a unos callejones, lo iban a secuestrar, y todo mundo le gritaba que se tirara, y él ya iba en el camello, y desde el camello se tiró, y quedó prendido en una piedra, como que era araña, y le estamos hablando a una persona de más de cincuenta años, pero que también toma mucho producto, y nosotros éramos, gozábamos, lo hicimos historia, en, en, y cosas como esta te van pasando en cada viaje, por eso amigos, tienen que vivirlo, ustedes que son nuevos, ustedes que van a empezar, como yo se ni le puede pasar todo esto, ella no se imaginaba todo lo que había detrás de, de esta empresa, ella creía que eso era un negocio pequeño, pero el darse la oportunidad de conocer, fue, fue descubriendo que aquí no solamente eran polvitos, que era un producto, que era un cosmético, fue descubriendo que atrás de esto, todo esto está toda una institución con una filosofía maravillosa, con gente maravillosa, empezando desde nuestros fundadores, que son gente tan sencilla, tan amorosa, tan dedicada, que, que te inspira a, 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 a llevar esto a más gente, y a ustedes les puede pasar eso, ¿qué necesitan hacer? La pregunta es, ¿qué necesitan hacer? Como dice Jocelyn, hay dos cosas, sí, no es lo mismo quedarse llorando en su cama, que irse a llorar a Egipto, sí, así que ya me quedó, ya se me quedó ese, ese, ese dicho, y, 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 y quiero aprovechar igual, pues, para felicitar, porque yo le decía, Martita, no me, Jocelyn es una chica que yo, todos los meses me llegan correos para felicitar, eh, personas que se han ganado el bono premio novato, o el bono emprende, ya lleva casi seis, siete meses consecutivos, que tiene gente ganadora de bonos, y es impresionante todo, todo lo, todo lo que, lo que pasa esto. Ahora, ¿cómo es la mecánica de esto? ¿Cómo funciona esto? Como dice ahí, bueno, para, esto es para empresarios inscritos entre el mes de noviembre del año dos mil veintiuno, ponga atención a esto, solo participan personas que se hayan inscrito a partir de noviembre del dos mil veintiuno a junio del dos mil veintidós. Inclusive, si alguien se afilia el último día de, 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 del mes, pero cumple con las bases, puede entrar, puede entrar, ¿sí? O como Jocelyn, que cinco días antes del, del cierre, ¿verdad? Puede entrar. Lo que hay que hacer, chicos, es correrle, es correrle, es pasar la voz, pero con esa actitud, con esa emoción, no con un mensajito, métete a esto, no, tienes que hablarlo. Si tú te diste cuenta, Jocelyn contagia, y me imagino que cada vez que ella llama a una de su grupo, la de contagiar, y estoy completamente seguro por los resultados, y es lo que tenemos que hacer con la gente, contagiarla a que se inscriban a este, a este concurso. El periodo de calificación es del primero de junio, o sea, junio, julio, al treinta y uno de agosto. Son tres meses nada más. O sea, mete toda la carne al asador, como decimos, métele todas las pilas, como dicen en Guatemala, ¿verdad? Y pues, también nosotros lo decimos, ponte las pilas tres meses, y lo que puede pasar es que tu vida cambie. Es lo menos que puede pasar es que tu vida cambie, ¿sí? Lo que necesitas son dos mil quinientos puntos mínimos personales, ¿sí? Y quince mil puntos grupales, plan de compensación. ¿Qué significa esto? Acuérdense que en la, en la parte normal, cuando tú estás calificando al viaje normalmente, cuando alguien está del veinte al treinta y cinco por ciento de descuento, los puntos te cuentan. Media vez alcanza el cuarenta por ciento, los puntos de esa persona ya no te cuentan, ni de nadie de él pas hacia abajo, ya no te cuentan. En esta calificación especial, aquí está la maravilla, y aquí está la gran oportunidad. Te cuentan todos los puntos, siempre y cuando no se haga plata supreme alguien, o superior, y de un plata supreme para abajo. Pero si tienes plata elite, plata premier, bronce supreme, bronce elite, bronce premier, y todos los nuevos que vayas metiendo, te cuentan los puntos, aunque estén al cuarenta por ciento. Imagínate qué maravilla, imagínate qué gran oportunidad, por Dios, sí, entonces, tienes que aprovechar esto, te cuentan todos los puntos, te cuentan todo, sí. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta, y hay que tenerlo claro, es que es un concurso, no es una calificación como el viaje internacional, sino que es un concurso y solamente hay cuarenta lugares. De los cuarenta lugares, hay cinco, que pueden ir doble, o sea, calificación doble, y tú decides a quién llevar. Y los otros treinta son calificación sencilla. ¿Quiénes van a ganarse estos cuarenta lugares? Los que hagan más puntaje de grupo. Lo que hagan, lo que hagan la mayor cantidad de puntos grupales, ¿sí? Aquí no es, si yo estoy haciendo menudeo, meto quince mil puntos de menudeo, no. La idea, chicos, es que le pase lo que le ha pasado a Yosel, que crezcan en la red, ¿sí? Y que le cuenten todos esos puntos, ¿verdad? Eso, eso son las, las bases para poder participar en este, en este, en esta nueva oportunidad. Más adelante, si alguien tiene preguntas, las vamos a contestar. Así que, esto es parte, no sé, Yoselin, ¿quiere compartir la otra? ¿Se nos pasa la lámina? Claro que sí. Y pues, ¿cuáles son los beneficios que nos trae este viaje? Una sesión con Amaury y Kenia Vergara Sataraín, que de verdad es impresionante escucharlos y ver todo lo que sucede en estas sesiones. Una espectacular cena de gala que de verdad todas las cenas me han impresionado de todos los viajes, así que ustedes tienen que vivirlo desde el 30 aniversario de Omnilife, que esa cena de gala estuvo impresionante, la de Dubái y la de París, ni se diga. Y pues cuatro experiencias, cuatro visitas, ¿verdad? Visita a la ciudad de Alejandría y como decía, algo que me identificé mucho con Mauricio, era que él dice, voy a, vi las pirámides, ¿verdad? Y algo importante de todo esto es que ustedes se visualicen y cuando estábamos en México y yo vi que el destino era Egipto, yo dije, por fin voy a conocer las pirámides que vengo pegando desde tercero primaria. Entonces, creo que con Mauricio dijo libros y yo dije que vengo pegando, ¿verdad? Porque toda la primaria los vemos, pero yo ya me vi ahí, me visualicé ahí desde el primer momento y eso es lo que ustedes deben hacer, porque de verdad no crean que Omnilife los va a llevar a destinos que no son buenos o que les va a dar lo que puedan, sino que les va a dar lo mejor. O sea, van a vivir en este viaje internacional, lo mejor, y pues visita guiada a la ciudad de Alejandría, zona arqueológica de Sacará, ustedes me corrigen porque no sé cómo se pronuncia, las pirámides de Giza y la Esfinge, ¿verdad? Que son las pirámides en triangulito y pues vean esto, ¿verdad? Recorridos por la ciudad de Luxor, entonces esto va a estar impresionante, tanta historia, tanta cultura, y de verdad hasta van a conocerle los ojos a Tutankamón, ¿verdad? Entonces esto pues es impresionante todo, ¿verdad? Siete noches de hospedaje también les incluyen, dos alimentos diarios, traslados terrestre, aéreos, seguro de accidentes personales, o sea, de verdad les va a incluir absolutamente todo, como decía a Mauri en Cancún, ¿verdad? Los llevamos y los regresamos derechito a sus casas, nada, que se van a quedar por allá y van a ver cómo se regresan, sino que de verdad pues pues les incluye absolutamente todo, ¿verdad? Mauricio, no sé si quiere contarles un poquito acerca de todas las experiencias que usted ha tenido en los viajes. No, la verdad chicos que es algo, es algo, mire, cada viaje, cada viaje es especial, cada viaje tiene un momento especial, no hay viaje mejor, yo siento que todos los viajes, cada uno tiene su momento especial, haber estado, para mí, este, todo, todo me han dejado un bello recuerdo, desde el primer viaje, el primer crucero que, 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 que nos ganamos, verdad, este, fue algo maravilloso andar por el Mediterráneo, visitar, este, salir desde Barcelona, haber estado en, en tantos países que, que, que estuvimos, impresionante conocer la Torre Pisa, estar en, en, en Italia, conocer este, pues, lo que es el símbolo de la iglesia católica y todo esa, toda esa historia, ¿verdad? Pero algo que a mí me marcó mucho fue, por ejemplo, Dubái, Dubái, en el primer viaje a Dubái, yo me quería, yo le tengo, le tenía pánico, pero cuando digo es pánico, es pánico a las alturas, por un trauma, eh, que tenía de, de, de niño, y este, y, y yo quería tirarme de un paracaídas, pero lo fui posponiendo, posponiendo, y cuando llegué ya me quise meter y el cupo estaba cerrado, ¿sí? Y entonces, no lo hice, pero me lancé, me lancé desde un, de un edificio de ciento setenta metros de altura, en algo que le llaman, este, eh, eh, tirolesa en México, nosotros acá en el Zapao le llamamos, este, Canopi, y me lancé, y haberme lanzado desde ahí, no sé, cambió, empezó a cambiar algo en, en mí, ¿verdad? Y el, el siguiente viaje a Egipto, a, a, a Dubái, pues me tuve que lanzar, y también lo está, fíjense lo que es el miedo, y lo estaba posponiendo, posponiendo, estando en el aeropuerto Baraja, de, de Madrid, ahí, sí, casi por obligación, por unas chicas de Guatemala también, que, que yo las había, yo las había animado que se lanzaran, y yo no me había inscrito, imagínense qué impresionante, y así, calladito, me fue inscribiendo, y logré, este, el lanzarme, este, de un paracaídas, y vencer, por fin, ese miedo a las alturas, y no sé, haberme tirado ese paracaídas, cambió algo en, en todo, en todo mi, 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 ser, y, 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 y pierdes el miedo, así que, es algo maravilloso cada viaje, les animamos, chicos, que se metan, que vayan a disfrutar de este viaje maravilloso, que va a ser Egipto, va a ser un viaje espectacular, porque nos vamos a dedicar seis días completos, y siete noches a conocer Egipto, conocer las ciudades, como ya escucharon, que dijo Yoselin, conocer Alejandría, tanta historia que hay en cada uno de esos lugares, si, este, ver, ver, la, todas las pirámides, las efinges, y todo lo que vamos a vivir, por supuesto, ¿verdad? Así que, pues, por mí, eso, eso sería parte de eso, no sé si, si hay, de hecho, hay algunas, algunas preguntas en el chat, no sé si quiere anexar algo más, Yoselin. Pues, la verdad es que me movió también lo del paracaídas, yo también me lancé ahí del paracaídas en Dubái, y de verdad que son experiencias extraordinarias que tienen que vivirlas, así que, de verdad, tengan un deseo, un deseo ardiente, acompáñenlo de acción, y denle con todo este viaje, y pues, de verdad, les deseo muchos, muchos éxitos, y ahorita vamos a resolver todas las dudas que ustedes tengan, igual si necesitan saber, pues, cómo le hice para, para trabajar este, este tiempo, lo de París, ¿verdad? Entonces, pues, también ahí pueden dejar sus dudas y preguntas, y pues, también quiero mandar un saludo a toda mi organización que está reunida en una junta de oportunidad, que ahí me están, me están viendo, y pues, están trabajando, que eso es lo, lo importante, así que, pues, vamos a, a las preguntitas. Había una pregunta ahí de un chico que decía que si él ya tiene tiempo de estar en Omelight, si podía, no. Recuerden que esta, esta calificación es especial, es solamente para la gente nueva, los que se inscribieron a partir de noviembre del 2021 a junio del 2022, únicamente. Si alguien se cayó del viaje y estaba participando, sorry, no, es solamente para los nuevos, gente nueva o que se quiera inscribir ahorita, este, bueno, ya vieron ya mi meta ahí al fondo, porque me tuve que cambiar la cámara, me estaba entrando el sol, sí, ya me descubrí ahí yo, este, para que vean que trabajo con meta, miren, esa es mi meta, que tengo, ¿verdad? Así que, bueno, hago otra pregunta, no sé, este, a ver, tengo la duda sobre los puntos, ¿cuántos, todos los puntos del equipo, aunque ya tiene, sí, a ver, le cuentan todos los puntos, siempre y cuando la persona que ustedes tengan, pongamos un ejemplo, que Jocelyn es mi primer nivel, si Jocelyn es, está entre plata y lib, hacia abajo, me cuentan los puntos, ¿sí? Y si ella pasa a plata supreme, ya ahí me cortan los puntos, así es, ¿verdad, Marta? Me cortan los puntos de él hacia abajo, ¿sí? Es correcto. Es un maravilloso. Nada más, ajá, en el único caso donde sí te contarían es si en el transcurso del concurso tuvieras un nuevo plata supreme, nada más, pero si tú ya, si tú te ingresaste en enero y ya tienes un plata supreme, tal cual lo dijiste esos puntos, ni los de su organización te sirven, pero si alguien se anima y el mes que entra le califica en el mes de julio, alguien de su organización a plata supreme, sí le servirían los puntos. Excelente, pues imagínense, todavía es mucho mejor. Así, no sé, ¿otra duda, preguntas? No sé si van a abrir mi... Allí el doctor Ruiz está levantando la manito. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Apagué mi cámara porque venimos aquí manejando, vamos a un municipio que se llama San Quintín, aquí en Baja California. Nosotros nos activamos en el mes de enero, hemos estado creciendo poco a poco y estamos calificando al viaje de grabación de Creciendo y al viaje, al rally a Veracruz, aquí en México. La pregunta aquí es, adicional a esto que estamos haciendo, los puntos de la organización, los 12 mil, los 15 mil puntos que piden, es decir, los puntos que ya tenemos que hacer para el rally Cancún más 15 mil puntos es lo que tendríamos que hacer para calificar mes a mes. No, en este caso como es un concurso y no todos los que participen van a ganar, tienes el beneficio de que con los mismos puntos puedes calificar. Ok, nosotros ahorita estamos haciendo 2 mil 500 puntos, digo, nosotros ahorita somos plata suprime en cinco meses, nos hemos ganado, gracias a Dios, todos los premios, incluso el del avance nos acaba de llegar el día de ayer. Estamos súper motivados y entonces estamos haciendo ya los puntajes exactos, estamos cerrando en 15 mil, 16 mil puntos mensuales y 2 mil 500 a 3 mil 800 puntos propios. Yo creo que con eso, pero lógicamente, como es un concurso, pues la idea es tirarle al doble o el triple para hacer los primeros cinco lugares, ¿no? Así es. Creo que más o menos así está, ¿no? Sí, así es, doctor. Perfecto. Pues vamos con toda la actitud para irnos doble mi esposa y yo y ganar esos cinco primeros lugares. Muchas gracias. Excelente, excelente, doctor. También María Timoteo, me imagino que es, tiene la manita levantada. Sí, yo tengo la duda, apenas tengo dos meses, todavía no sé si me gustaría participar, pero no entiendo bien todavía si tengo que estar consumiendo los 2 mil 500 por mes o nada más para calificar en ese, en ese rango de los tres meses. Sí, lo que tenía que hacer María, ahorita, según entiendo, es este mes cumplir con la base, es 2 mil 500 puntos personales y tendría que ponerse las pilas, como decimos, afiliar personas para lograr un total de 15 mil puntos de grupo, este, en el mes, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, así es. Mínimo 15 mil por mes para calificar. Es lo mínimo que tiene que hacer, 15 mil por mes grupales. Empezando de junio y 15 mil en junio. 15 mil junio, 15 mil agosto, perdón, 15 mil junio, 15 mil julio y 15 mil agosto. Y yo tengo que también sacar los 2 mil 500 puntos. Personales, exacto. Sí, así que es una gran oportunidad, ya escuchó el testimonio de Jocelyn, a ella le faltaban 5 días para, para terminar el mes y, 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 y lo logró. Así que ahorita tenemos que, estamos a día 8, venece todos los días que tenemos para, para lograr, eh, llegar a esa meta. Así que. ¿Cuándo, cuánto, este, el último día, ¿cuándo es para inscribirse o cómo? Sí. El último día para inscribirse es el 30 de junio y en este mismo mes tendrías que haber cumplido con el requisito mínimo de, de los 2 mil 500 personales y los 15 mil grupales. Ok, muchas gracias. Gracias, Bill. Jarele. También ahí tenemos a Jarele Jaramillo. Adelante, Jarele. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy acá del Estado de México. Tengo la duda, bueno, yo apenas también inicié y, por ejemplo, en mi equipo no tengo, este, aún todavía ningún bronce supreme, pero ya tengo varias personas que calificaron al 40%. Entonces, quería saber si me podrían contar, este, sus puntos de todas esas personas. Claro, claro, Jarele. No, no importa. No tienen que ser bronce supreme. Pueden ser gente recién empezada. Pueden ser bronces activos. Pueden ser bronce premier. Lo que no tienen que ser cuando usted arranque la calificación es que no tenga plata supreme. Los de plata supreme, hacia abajo no le cuentan, pero de ahí le cuentan desde plata de litra hacia abajo. Ah, ok, sí, sí tenía esa duda. Muchas gracias. Para servirle. Elkin, adelante. Hola, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de Colombia, en el Cauca, departamento del Cauca. Sino que yo sé que ahí la tienen hasta el 30 de junio para poderse afiliar y calificar, ¿cierto? Pero son tres meses, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? Si un ejemplo que se afilie, un ejemplo, ¿no? Pues tengo una persona que se afilie el 28 de junio, en dos días no podría ser ni 2,500 ni 15,000 grupales. Y como son tres meses de calificación, ¿o podría ser los demás puntos de los otros dos meses? No puede hacerlos. Tiene que hacerlos como te lo marcamos. Sí, lo que hay que hacer, Lo que hay que hacer, elkin, perdón, lo que hay que hacer, elkin, es meterle desde ahorita. O sea, si ya tienes gente nueva, promuévelo con tu gente nueva que ya tienes y aprovecha a afiliar personas ahorita para que lo hagan durante este mes. La base es esa. Tienen que cumplir con 2,500 puntos personales y 15,000 de grupo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un afiliado que tiene una persona en Nicaragua que mete, 15,000, 20,000 puntos, solo uno en el mes. Sí, solo uno. Entonces, sí se puede, sí se puede. O sea, no te compres las excusas tú. La gente, déjala que la gente lo logre y que se quiera meter. Y vas a ver cómo, te va a impresionar la capacidad que hay en mucha gente. Yo tengo muchísima gente, mucho mejor que yo, ¿verdad? En ese aspecto que logran cosas más grandes que yo he logrado. Ah, ok. Entonces, igualmente son tres meses de calificación. Tres meses, Elkin. Tres meses, sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Para servirte. También tenemos a Lidia Rodríguez. Adelante, Lidia. Buenas tardes. Este, yo acabo de hacer mi 40%, acabo de brincar. Esos puntos, si yo llego a entrar al concurso, esos puntos ya me cuentan o cuántos podría hacer o cómo le puedo hacer. Tú calificas en el periodo de afiliación en el que marca. Eres nueva. Sí. Ok. ¿Y los puntos los hiciste este mes? Sí, apenas en este mes brinqué al 40%. Ok, si son de este mes, te cuentan. Ajá, y conmigo tengo inscrita nada más ahorita a una persona. Pues tienes la... Te cuentan. ¿También cuentan? Sí, claro que cuentan. Y tienes la oportunidad ahorita de poder afiliar más gente porque de eso se trata. El reto de esta meta es que te animes a afiliar más gente. Sí. Para que aumentes tu cantidad de puntos, pero imagínate también lo que va a pasar. Aparte de que vas a calificar al viaje, también van a incrementar tus ganancias, porque tu cheque va a incrementar, que es exactamente lo que le pasó a Yoseli. Ah, ok. Muchas gracias. Para servirte, Lidia. Oye, Mauricio, nos están preguntando en el chat si es necesario inscribirse para participar. Sí es necesario inscribirse. Y esa es una de las primeras partes como de compromiso contigo mismo y con OmniLife de que quieres participar. Y la inscripción la pueden hacer en la página por medio de Creo o en su centro de distribución. Importantísimo esta parte que está mencionando Marta. Acuérdense, díganle a su gente que es importantísimo que se vayan a inscribir por medio, por esos tres medios, ¿no? Creo en la página o en el CERIS de su localidad. Tienen que decir quiero inscribirme al viaje a Egipto, este viaje especial. También tenemos ahí a Ernestina también. Adelante, Ernestina. Hola, buenas tardes desde Veracruz, Tres Valles, Veracruz. Me acabo de conectar porque no tenía internet y no me había llegado el mensaje de invitación. Ya respondió mi duda. Mi duda era dónde inscribirme. Pues ya dijo la señorita Marta que en el Creo o en mi CERIS. Mi CERIS más cercana está a una hora de aquí. Entonces, pues hay que meditarlo un poquito y vamos para allá. Excelente, excelente, Lidia. Hay una pregunta directa para Jocelyn. Sí, dice, hola Jocelyn, ¿cómo fue tu plan de trabajo para ganar el viaje? Y fíjense qué interesante esta pregunta. Una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuál fue su plan de trabajo para esto? No sé, adelante, Jocelyn. Bueno, pues les voy a compartir un poquito. Para este viaje necesitábamos distribuir producto porque todos los meses de base 2,500 puntos personales, pero también necesitaba 15,000 puntos de grupo mínimo todos los meses. Entonces, mi plan de trabajo era distribuir producto, dos productos diarios que me iban a hacer 60 productos en el mes, que eso me decía 2,500 puntos y afiliar a todo ser en movimiento que se me pusiera en frente. ¿Por qué? Porque yo sabía que la gente que iba a estar ahí afiliada me iba a comprar puntos, pero no solo era de afiliar, sino que tenía que darle un seguimiento, enseñarles. Entonces, fueron tres cosas fundamentales. El menudeo que no se te podía quedar por un lado, dos productos diarios y yo me di cuenta que si ponía metas pequeñas, metas diarias y metas semanales, iba a poder lograr la meta. Entonces, dos productos diarios, el menudeo, afiliar a todas las personas que yo pudiera y no me podía dar el lujo de afiliar mínimo a 10. Yo dije, si afilio a 10, porque me empecé a dar cuenta que si afiliábamos a 10, una o dos o tres exagerados entonces iban a comprar producto. Entonces, empecé a trabajar en la parte de las afiliaciones y enseñarles este negocio, enseñarles promoviendo los incentivos. Desde ahí me empecé a agarrar los incentivos porque el bono del 40%, ese bono es impresionante porque la gente trabaja por ganarse el bono novato. Entonces, yo le decía a la gente, si tú haces en un mes el 40%, el siguiente mes compites para ganarte un bono de 4,200 quetzales que es la moneda de mi país, entonces puedes agarrarte de eso y sobre todo que les enseñé mi cheque, esa fue la otra estrategia que yo utilicé ahí y mi cheque en ese momento no estaba tan grande pero sí ya tenía un cheque que era el doble del salario mínimo acá en Guatemala entonces le decía a la gente, mira, yo tengo afiliados a 5, 6 personas y a mí me pagaron esto. Entonces empiezo a afiliar y empecé a trabajar con esa gente para que lograran hacerse bronce supreme y lograran tener un cheque. Me enfoqué en los resultados de esas personas y así fue como empezó a subir y a subir la organización y logrando los puntos y los puntos y algo bien importante acá, ustedes ya escucharon que Marta y Mauricio les dijo 15,000 puntos ahí dice 15,000 puntos de grupo mínimo de base pero no quiere decir que hago 15,000 puntos y ya tengo el viaje asegurado porque esto es un concurso entonces 15,000 puntos mínimo pero recuerden que OmniLife no es de mínimos así que ustedes tienen que meterle y meterle con todo y dice pero cómo hacerle cuando aún no tengo resultados fíjate Laura que tampoco tenía resultados en ese momento verdad ya me había ganado un bono el bono novato pero cómo empecé yo a afiliar yo tomé capturas de unas fotografías de Josué Romero que es alguien de mi línea ascendente porque yo vi que él tenía muchas fotos de muchos viajes y le pedí permiso para hacer un video y me dijo claro que sí tome lo que quiera y entonces yo mostraba los resultados de él y mostraba los resultados de Ligia Rivas que también es parte de mi línea ascendente que ella acababa de volver del viaje a Israel y yo le mostraba a la gente el teléfono y les decía mira mira vendiendo este producto ellos se fueron de viaje ellos tienen un cheque o sea empecé a mostrar los resultados de lo que a mí me impresionaba del negocio entonces no es no es necesario que tú digas ay es que necesito tener un resultado para para poder accionar tú e inicia con lo que tengas pero inicia ya no importa si tengas resultados o no porque eso se va a ir dando en el camino pero así yo afilié a muchísima gente con los resultados de ellos dos y yo mira ella se fue a Israel vendiendo este maquillaje se fue a Israel y él se fue a tantos lugares distribuyendo nuestros productos y esa base me funcionó para que la gente creyera en que sí se podía excelente también para abonar un poquito a esa pregunta todos todos yo creo que promovemos el viaje tienes que creértela primero sí porque si tú no te la crees está bien difícil tienes que creértela tienes que tener el deseo para hacerlo y colgarte de los resultados de otros y tú todavía no los tienes cuando yo empecé igual yo no tenía resultado yo me colgaba yo siempre recuerdo también a un primer nivel que yo tengo él se llama Osmani y Osmani dice a mí no me emocionó el cheque de Mauricio cuando él entró yo ganaba mi cheque era como de 150 dólares dice a mí no me emocionó el cheque de Mauricio a mí me emocionaba el sueño que él vendía lo miraba con tanto brillo en sus ojos que eso fue lo que me emocionaba y eso es lo que tenemos que hacer chicos o sea vivirlo creérmela que yo me lo voy a ganar que lo voy a ver y colgarte de los resultados de otros yo me colgaba de los resultados de otra gente de mi patrocinador de mi línea ascendente como lo hizo Jocelyn yo hice exactamente lo mismo si me colgué de los resultados de mi línea ascendente y de otros resultados de otras personas y eso les puede ayudar muchísimo muchísimo a tener resultados la cuestión es que se la crea no sé si todavía tenemos tiempo Marta o hay más dudas ya no vi dudas adicionales si ustedes quieren seguir adelante y si no ya podemos aquí cerrar como ustedes decidan Mau si hay una pregunta que no la entendí dice no tengo yo tengo una duda no estoy participando en el concurso si una chica se mete al viaje me la quitan no entiendo yo se la voy a explicar Mauricio ella es de mi organización esta chica está participando a Egipto o sea va en la competencia de Egipto ella lo que pregunta es si alguna de las chicas que ella tiene abajo inician la competencia ahorita de Egipto esa línea esos puntos se los quitan completos y o sea ya no le cuentan a ella para seguir su calificación de Egipto y ella pregunta ¿qué pasa? si ella sigue o sea si se la quitan pero si ella se cae del viaje o sea si este mes no logra le devuelven esos puntos o ¿qué es lo que pasa? eso es lo que ella ella pregunta tengo tengo más o menos la respuesta por el sentido común pero no sé si Marta nos ayuda más técnicamente con eso sí a ver tu empresaria quiere calificar en Egipto nuevos empresarios ella viene de antes calificando no ella ella está aún en la calificación ok si ella está en la calificación de Egipto si una de sus empresarias es nueva y va a entrar en esta opción de tres meses no le quitan los puntos a ella excepto cuando esté al 40% ah ok perfecto gracias ok yo creo que ya esa sería la última pregunta porque las demás casi redondean en lo mismo sí así es chica ahí está este María del Rosario dice si un mes no califico me lo quites por supuesto si calificaste en junio pero julio no lo calificaste hasta ahí llegó si calificaste junio y julio y agosto no igual hasta ahí llegó o sea acuérdense que es una calificación que hay que cumplir tres meses es la regla que ponen y es un concurso eso lo quiero recalcar chicos y chicas es un concurso significa que solo son 40 lugares y los que hagan mayor puntaje son los que van a entrar en ese en ese ranking de los 40 si alguien hizo menos puntaje aunque haya cumplido con la base sorry no ok si uno de mis de mis afiliados llega a un 40% ya pierdo ya pierdo los puntos de ellos no no Laura si estás calificando en esta en esta rama especial estoy bien claro en esta rama especial de estos tres meses si alguien llega al 40% siempre te cuentan los puntos por eso se llama puntos plan compensación porque siempre te cuentan los puntos en el otro viaje no pero en este si te cuentan ok yo creo que sería todo Marta ya no veo más si de acuerdo Mauricio dice no pasa nada si me inscribo y no lo logro no pasa nada chicos y la inscripción porque había otra pregunta por ahí la inscripción al viaje es gratuita o sea no tienes que pagar nada en inscribirte es gratuita tú nada más ve al centro de distribución inscríbete o por creo o por por la la página pero no 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 tiene ningún costo por supuesto bueno por mi parte Jocelyn muy agradecido de compartir este escenario virtual con usted un orgullo de veras muchísimas gracias por ser parte de esta organización verdad y felicitarla por todo lo que está haciendo y sé que va para más y vamos por ese nivel este mes sale muchas gracias y gracias Marta por la invitación y pues denle con todo feliz tarde gracias gracias a todos los que se conectaron este gracias a todos los que estuvieron en esta participación metámosle con todo a promover esta gran oportunidad el único que puede pasar es que sus cheques crezcan así que metámosle con todo con mucho amor con mucho entusiasmo con mucha pasión sí que le brillen los ojos para la hora a la hora de compartir con esto y van a ver lo que les va a pasar así que gracias Martita por haberme este invitado gracias también a todos los demás del staff que estuvieron acá presentes y gracias a todos los demás